Este día. Pues estamos en la mejor disposición de agradecerles al canal, al programa por darle difusión de la cultura del municipio de Senda a todo el estado de Tabasco y a donde lleguen las redes sociales. Ay no, muchísimas gracias, de verdad que estar aquí es una bendición, nos encanta salir a la naturaleza, pero el día de hoy nos va a platicar de algo muy importante, se va a iniciar un recorrido turístico ahora, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar? ¿De qué va a constar? Pues estamos trabajando en un proyecto, lo vamos a consolidar con la nueva administración, la maestra, tenemos instrucciones de la presidenta municipal, la maestra Lluvia Salas López, en promocionar turísticamente al municipio y estamos trabajando en coordinación con la dirección de fomento económico y otras instituciones para fomentar lo que es un nuevo recorrido turístico a través del río, que se llama Viji Uyunja, que en lengua yocotán significa el camino del duende del agua. Ay, ¿a poco había duendes en el agua? Pues en la, según la cosmovisión yocotán, antiguamente existían los duendes, los señores del agua, del río, del aire y de la tierra, por ejemplo el Yunka, que es dueño de la tierra, el Yunha, dueño del agua, Yunit, dueño del aire y Yunka es el dueño del fuego. Entonces, en base a eso, tomando los protocolos históricos y sobre todo la remembranza y la cosmovisión indígena del municipio de Sendla, pues estamos haciendo este recorrido que de alguna u otra forma vendrá a apuntalar y a reforzar el turismo de Tabasco. Y bueno, ¿de qué va a constar este recorrido que es maravilloso? De por sí, salir al aire libre, estar en contacto con la naturaleza es precioso, pero ¿cómo se va a llevar a cabo este recorrido? ¿Desde dónde salen? ¿Qué puntos van a visitar? Tendremos la salida, ahorita estratégicamente estamos saliendo de aquí de lo que es el mercado del municipio de Sendla, el mercado de frontera, vamos a salir en lancha a hacer el recorrido todo por el río Grijalva, este río tan histórico que recibió a los conquistadores hace más de 500 años cuando antes de que llevara a cabo la batalla de Sendla, este río se llamaba antiguamente río de Tabasco, pero al llegar a los españoles se llamó río Grijalva, bautizándolo con el apellido de Juan de Grijalva. A partir de entonces este río todo ha sido histórico no nada más para Sendla y Tabasco, porque por aquí entraron ahora sí que las intervenciones tanto francesas como estadounidenses a Tabasco, por aquí salió lo que es el oro verde, el plátano, por aquí lo que se produjo también, ahora sí que la historia de Tabasco y de frontera está ligado a este río, porque la entrada y salida de todos los productos comerciales a Tabasco fueron por este río. Me encanta y bueno ahorita estamos disfrutando, ya salimos de la aduana o del mercado de frontera y a dónde nos dirigimos en este recorrido, qué es lo que van a poder ver las personas que pues tengan o quieran participar en este recorrido turístico. Prácticamente es el ecoturismo, van a poder apreciar lo que es el avistamiento de aves acuáticas, hay que tomar en cuenta que la cosmovisión Yocotán, las aves acuáticas jugaban un papel importante como el pijiji, como el pelícano, como las gaviotas, ¿por qué? Porque la cosmovisión Yocotán decía que en el mundo en que vivimos se dominan tres universos, uno es el aire, la tierra y el agua, hay que tomar en cuenta que tanto el pijiji como los pelícanos, como las aves acuáticas dominan, cuando caminan dominan la tierra, cuando vuelan dominan el aire y al nadar y bucear dominan el agua, entonces son animales sagrados para ellos y es lo que podemos apreciar prácticamente en estos recorridos. También visitaremos lo que es las embarcaciones pesqueras que hay aquí en frontera, tendremos también lo que es la visita a la playa del bosque, pasaremos por el antiguo faro de frontera que es el más antiguo de Tabasco que se conserva desde 1881 y prácticamente es el único en Tabasco que se conserva en el mismo lugar y también visitaremos unas zonas ecoturísticas que están aquí a la salida de frontera. Ay, me encanta y por ejemplo ahorita es temporada de ver todas esas aves maravillosas que nos contó o en qué tiempo regularmente se encuentran? Prácticamente ahorita pasaremos por unos lugares que se llaman el pajaral, otros le podremos también pasar por un lugar donde se ha avisado mucho manatí, este es un lugar que bajan de la reserva de la biosfera y vienen a prácticamente con toda la manada de manatís, vienen aquí al río Grijalva y pasan una temporada, entonces también podremos visitar eso. Si tenemos suerte también pasaremos por el bebedero de los monos, que es un lugar que está aquí a la entrada de lo que es frontera, donde bajan muchos monos zaraguatas a beber agua. Qué hermoso, pues bueno vamos a seguir en este recorrido, poco a poco vamos a hacer algunas paradas, ahí mismo vamos a platicar acerca pues de la importancia turística y también pues para la naturaleza, invita a todos Don Plácido, vamos a seguir en este recorrido, sin embargo invita a todos a disfrutar de nuestro Tabasco, de estos recorridos ecoturísticos. Cuídate que lotla, cuídate a los quejibas, a los asco, cuídate a los chenas, turismo, bienvenidos amigos, vengan para acá a visitar a nuestro pueblo, a Tabasco, esto es en lengua yocotana. Ay me encantó, pues bueno vamos a seguir en este maravilloso recorrido aquí en Centra Tabasco. Este día